Tras una necesidad manifestada por el sector reparador en cuanto a la consecución de mano de obra calificada en el área de carrocería, Sesbicolombia, en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, lleva preparando hace cuatro meses 30 aprendices como solución a esta problemática. Por lo tanto, Sesbicolombia invita a talleres, a las marcas de vehículos y al sector reparador en general a que patrocine a uno de sus aprendices SENA, que además de servirle como su cuota de aprendizaje, también tendrá mano de obra calificada en su taller.